¡Azómese, asómese! Nuevas tecnologías, recursos didácticos, ¡asómese! Vea y lleve, ayuda a docentes y estudiantes, alumnos de secundaria, directores, la internet y las computadoras, teléfonos celulares, tabletas electrónicas, nuevos dispositivos, todas las alternativas educativas. ¡Azómese, asómese, asómese a... ¡Sómese! La Sociedad Mexicana de Computación en la Educación. Segundo programa en esta fabulosa serie. El día de hoy vamos a hablar de temas muy importantes de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación. Una sociedad civil, si no estoy equivocado, Carlos Lach. Asociación... ¡Luis! ¡Luis! ¡Otra vez! Estoy otra vez mal. ¡Luis! ¡Luis Lach! ¡Luis Lach! Este... es una asociación civil. Una asociación civil que desde 1984 está marcando el paso en los temas de tecnologías y educación. Bueno, te di una presentación, una introducción un poco fallida, porque Carlos se llama Luis y yo me equivoco con mucha frecuencia. Bienvenido, Luis. Luis Lach es el presidente de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, César. Muchas gracias. Gracias. Bienvenido. El día de hoy vamos a hablar de varios temas. El primero de ellos es que SOMESE, desde 1984, ha estado trabajando por llevar estos temas de tecnología, computación a las escuelas. Y este año no es la excepción. La cosa es que se están ampliando, están buscando que SOMESE tenga nuevas sedes en los estados. Y a esto le llaman... ¿Cómo le llaman? Sí, bueno, lo que sucede es que desde esta nueva mesa directiva hemos impulsado el tema de llevar capítulos estatales de la sociedad. Nosotros creemos que el simposio es muy importante, pero que la SOMESE tiene que tener otras áreas de crecimiento, que la vuelvan el referente que ha sido siempre, pero que sea un referente firme en otras áreas de interés de la sociedad. Y una de ellas es que nosotros podamos llevar nuestro mensaje, encontrar lo que decimos nosotros, una caja de resonancia en el estado y los estados tener en SOMESE una caja de resonancia hacia afuera. Porque muchas veces los estados producen mucho contenido, pero no lo pueden sacar del estado. Entonces, nosotros por medio de la revista y de todas las cosas que estamos haciendo ahorita, brindarles esa oportunidad y generar una mesa directiva, un espejo de la Dirección Nacional de SOMESE en cada estado. Y entonces ampliar la base de miembros de SOMESE y ampliar las posibilidades de lo que podemos hacer en cada lugar. Déjame detenir un poquito. SOMESE, la propia historia de SOMESE, digamos, su principal foro es el simposio. El simposio internacional. Es el elemento más relevante en la actividad de SOMESE año tras año. Tan así que, pues estamos por llegar al simposio número 29 y a pesar de que la tecnología nos es común, realmente es muy joven la tecnología. Entonces, hablar de una sociedad que tenga 29 años nos remonta al inicio de la tecnología en la educación. Si tú te fijas, la sociedad se llama de computación en la educación y es un concepto realmente obsoleto. Ya no es computación en la educación. O sea, ahora hay movilidad, son dispositivos electrónicos, etcétera. Pero te habla de la historia de SOMESE. No es que nos equivocáramos en el nombre, ¿no? Es que simplemente cuando nació era lo que estaba en boga y ahora, pues, la sociedad continúa. Y eso habla, pues, de la historia de este tema en el país. Y SOMESE es una parte importante. SOMESE nace entonces con los simposios, digamos. Es el foro en el que se encuentran profesionales de diferentes disciplinas que tienen un interés educativo y de promover el uso de esta tecnología en ese momento, como tú lo mencionabas, computación, ahora mucho más amplio, en el ámbito educativo. Año con año se han estado generando estos simposios internacionales. Entonces, este año, aparte de promover el vigésimo noveno, están estrenando un capítulo nuevo. Así es. Platícanos de eso. Bueno, nosotros vamos a tener, y regresando un poco a lo que decías antes, es importante entender que SOMESE tiene, desde mi perspectiva, dos públicos importantes. Uno es el de los docentes que hacen uso de tecnologías en su diaria labor, tanto, y yo diría de cualquier nivel educativo, porque siempre nos centramos mucho en educación básica y no es nada más por ahí que va la cosa, realmente basta en educación universitaria. Y por otro lado están los investigadores, aquellos que desarrollan los contenidos, que piensan hacia dónde debe de ir, que están en los institutos de investigaciones de las principales universidades del país. Entonces, así esas dos audiencias va dirigido SOMESE, nada más para complementar lo que decías. El otro tema, el capítulo, nosotros tenemos ya caminando y ya firmado el convenio con el CIE, el CIE es el Centro de Innovación y Educación de los Mochis Sinaloa. Es un centro maravilloso, en mi opinión, es el, como centro comunitario, es el más completo que yo haya visto en el país. Es un centro que tiene en el mismo lugar áreas para tecnología, áreas para arte, tiene multitud de actividades, nosotros hacemos, en mi otra cachucha en Intel, hacemos la feria de ciencias para estudiantes de bachillerato y en los Mochis. Entonces hay un montón de actividades que hace esta organización y ellos deciden volverse un capítulo estatal de la SOMESE en el estado de Sinaloa. Entonces lo que vamos a hacer del 12 al 14 de noviembre es en el CIE de los Mochis tener la instalación de este capítulo. Lo que va a significar desde que trabajemos temas de política pública, van a haber conferencias, etcétera, pero también vamos a formar la mesa directiva del capítulo. De manera tal que ellos empiecen a desarrollar un plan de acción, un plan de producción, porque yo creo que algo muy importante de la sociedad es que nosotros debemos producir, producir contenidos, producir revistas, libros, etcétera, mucha cuestión que surja de las mismas necesidades que tienen y de lo mismo entorno que enfrentan los maestros en su diario trabajo. Entonces la intención es crear ese capítulo y que aprovechen ellos mismos para en la revista Educación y Tecnología de SOMESE, que ya está por salir el número 2 de la revista, empezar a mandar su propia producción. Y entonces decir, en Sinaloa nosotros consideramos que los entornos que tenemos son estos, nuestras particularidades son estas y requerimos esto para salir adelante. Pero también la SOMESE nacional pueda llegar y decirle al Estado, nosotros vemos tal cosa para que lo discuten y haya un vaso comunicante con el Estado. Luis, me llama mucho la atención la experiencia que estás compartiendo con nosotros, el hecho de que las entidades se estén generando iniciativas universitarias, docentes de educación básica y en este caso muy particular un centro comunitario. Parece ser como que hay en el ambiente esa necesidad de explotar adecuadamente las tecnologías y que hay convergencia entre la experiencia que tiene SOMESE con todos sus años y la experiencia y la propuesta y la necesidad que están planteando las mismas entidades. Ahora tú hablas de Sinaloa, pero hay otros capítulos de SOMESE en otros lugares que digamos tengan esta efervescencia que les viene de adentro, una necesidad sentida en la población. Bueno, en específico para el tema de un capítulo estatal para SOMESE tenemos pláticas y yo espero que cerremos dos o tres capítulos estatales en el futuro próximo. Y por eso es muy importante ahorita el de Sinaloa porque va a marcar la pauta de cómo serán los capítulos. Hay efervescencia, pero hay mucho caos en el terreno. Entonces, hay muchas posibilidades, la tecnología te trae muchas posibilidades para acercar al aula, pero también genera muchos retos. Esta semana estaba en una reunión en donde una empresa estaba diciendo todas las cosas que tenía un software de administración en un salón de clases, que era muy interesante el software, pero yo les decía en mi opinión, esto se vuelve un mazo sobre el maestro porque está muy bueno para los tres semanas, el maestro ya está dejando de usar eso porque le requiere una sobre planeación sobre lo que él está haciendo en el salón de clases. Entonces, nosotros tenemos que cuidar de no hacer que la tecnología se vuelva contra el docente, sino que la tecnología le facilite la vida y a veces pareciera que no es así. Entonces, yo creo que hay muchos temas en discusión. El hablar de un centro comunitario, claro, no es un centro comunitario chiquitito, es un edificio enorme, uno de los más antiguos de Los Moches. Bueno, Los Moches es una ciudad de 100 años, o sea, los más antiguos tendrá 80 años el edificio, pero lo remodelaron, etcétera, es un edificio grande y ahí también trabajan temas de educación extraescolarizada. Entonces, también hay nuevos entornos educativos que las tecnologías facilitan, posibilitan, pero además a veces se generan como un reto, como una amenaza y de lo que se trata es que el maestro no sienta una amenaza. Entonces, ahí viene la tecnología, ¿ahora qué va a hacer con la computadora? Y realmente, yo lo he visto. Me acuerdo alguna vez en una escuela, el maestro estaba vuelto loco porque todos los niños tenían computadoras, pero la mitad estaba en internet y la otra mitad no. Y el maestro no tenía ni idea, técnicamente no. Y claro, lo que pasa es que la mitad de las computadoras estaban conectando, había dos hotspots en la escuela, estaban conectando al que no tenía internet. Entonces, era una tarugada, pero que a mí me habría echado a perder la clase porque te hace perder tiempo y entonces tú al final dices, ay no, por favor, mejor dénme el GIS. Y no se trata de eso tampoco. Entonces, yo creo que hay que buscar entornos que sean amables para el maestro. Déjame andar un poquitito para luego ir caminar sobre el siguiente tema. Porque a mí me llama la atención que SOMES es una iniciativa, no es la iniciativa de un gobierno, ni siquiera es la iniciativa de una empresa. Es la voluntad de docentes, de profesionales a nivel universitario y a nivel básico que están buscando alternativas para sus necesidades inmediatas. Y esa necesidad inmediata de trabajo, de desarrollo profesional, de dar atención a los alumnos, está en la computadora, en la escuela y cómo hacemos converger esto. Y quería poner énfasis en esta cualidad porque eso es, si no interpreto mal, lo que llevó al primer simposio de SOMES. Había una efervescencia respecto de las computadoras y la computación. Y de ahí en adelante, año con año, SOMES ha estado proponiendo, y como lo mencionamos a un principio, este foro en el cual se debaten los temas que en ese momento son importantes. Y este año vamos a cumplir, digo porque yo ya me sumé con ellos, al 29º Simposio Internacional de Computación en la Educación, SOMES, cuyo tema principal es política educativa, TICS y educación. Bueno, nosotros, como bien lo dices, hacemos el simposio internacional, SOMES, en mi opinión, es más, el país cambió. Y en lo que cambió, en mi opinión, es que nació el tercer sector. Ese sector que no es gobierno, que no es empresa, que es la sociedad civil. Claro, SOMES viene del sector académico, entonces también SOMES ha tenido que aprender a entenderse como academia y como sociedad civil. Pero como sociedad civil, pienso yo que es donde está el germen del cambio en el país. Es la sociedad civil la que está pensando los mejores entornos hacia donde nos debemos dirigir. Y es la sociedad civil la que debe de proponer, debe de ser crítica, pero crítica en un sentido propositivo, de hacia dónde deben caminar las políticas, en este caso, de uso de las tecnologías en entornos educativos. Entonces, nosotros originalmente, y los que son miembros y se han acercado a la página SOMES, veían que estaba el simposio programado para celebrarse en el World Trade Center en noviembre, y eso ya no va a ser, también eso ya lo avisamos. Vamos a decir eufemísticamente que por causas de fuerza mayor no va a ser así, nuestro patrocinador original ya no va a estar, entonces eso nos permitió nosotros pensar en un nuevo entorno, en un nuevo formato. El formato lo que va a ser es que vamos a tener un evento de un solo día, en que vamos a tener mesas de trabajo sobre temas de política, de políticas educativas con usos de TIC en la educación, seguida de un simposio virtual que va a durar todo el año y que desinvocará en el simposio 30, que en donde vamos a tirar la casa por la ventana. Entonces, ese es como que el esquema en el que vamos a estar, vamos a arrancar del 12 al 14 de noviembre, la instalación del capítulo estatal de SOMES en Sinaloa, el 15 en Ciudad de México o área metropolitana, todavía el lugar no está determinado, pero no va a ser problema, va a ser en el foro este que estamos hablando y posteriormente va a iniciar el simposio virtual que va a tener una duración de, les decía, todo el año, que va a ahondar los temas que se estén viendo, que se arranquen en el foro y que el producto final y quienes participan van a ser, quiero pensar, coautores de esto, vamos a generar un documento que querríamos que sea un libro que abre sobre la visión de SOMES en torno a políticas educativas con TICS y que nos posicione lo que queremos ser, un faro, una organización que de manera noble, propositiva, le diga al gobierno federal, a los gobiernos estatales, a los legisladores, qué es lo que opina hacia las decisiones que se están tomando, las que se debieran tomar, los entornos que hay y que esta sociedad pues tiene mucha calidad moral para ejercer una opinión. Quiero retomar esa última frase, esta sociedad tiene una calidad moral para emitir una opinión. Estuve yo en el cambio de la mesa directiva ahora de SOMES y la frase que utilizó Luis en ese momento fue esa, nos proponemos ser un faro, un faro que desde la sociedad civil pueda decir, echar luces y decir como que el camino es por acá, nos autoriza la academia, nos autoriza la experiencia y simplemente nos autoriza a ser ciudadanos de este país, que estamos preocupados por la educación y que en conjunto con el gobierno, con empresas, proponemos esto. Y esto está convergiendo. Y para continuar con la idea, hay que resaltar, el 29º Simposio Internacional va a tener la mecánica siguiente, un día un foro donde va a haber presencia física de las personas, va a ocurrir aquí en el Distrito Federal, la sede está por confirmarse, a partir de eso se genera un simposio anual que va a realizarse a través de la internet, un simposio virtual, y lo más importante es que quienes participen de este foro, que colaboren, que propongan, serán coautores de una publicación, publicación que dará la base para que SOMES se diga de manera pública, proponemos esto en materia de política educativa y tecnologías de la información y la comunicación. ¿Estoy en lo correcto? Totalmente. Muy bien. Ahora, la mecánica es esta, nos vamos a conectar a la página de SOMESE, o a dónde, digamos, después del foro en el que vamos a estar todos, tomaremos café, haremos amistades, vamos a conocer a Luis, vamos a platicar con todos nosotros, etcétera, etcétera, y nos vamos a los foros virtuales. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuál es la página? Bueno, la página, recuerden que es www.somes.org.mx, ahí es donde va a estar apareciendo la información, me gustaría platicar las diferentes mesas que estamos proponiendo para discutir. Queremos hablar de la mesa de infraestructura, que implica acceso, ahí están, por ejemplo, las computadoras de quinto y sexto de primaria, ese va a ser un tema de discusión, yo siempre pienso, está bien eso, ¿y qué pasa antes de quinto y después de sexto? ¿Qué políticas hay? ¿Conectividad? En esa mesa, o sea, el tema de banda ancha, tú vamos a tener niños con computadoras por todos lados, pero sin acceso a internet, ¿qué alternativas hay? ¿Qué va a pasar? El país tiene una política de banda ancha digital clara, ya no dijéramos a nivel del entorno educativo, en términos generales, o sea, por ahí va la cosa. Luego, modelos de uso, de las tecnologías, de los contenidos, vamos a hablar de la ley general de educación, que se aprobó, que habla de un capítulo específico, para tecnologías de la información y la comunicación en la educación, entonces, esa va a ser una mesa de discusión. Otra, sobre protección de datos personales, el tema de privacidad de la información, que ya han sido temas que se han platicado aquí en Asomese, Asomese, y que queremos ahondar, porque es un tema de la mayor gravedad para el país, y para nuestros estudiantes, que naveguen de forma segura, que cuiden su información, y que luego no les anden contactando gente que no debe contactarlos. Y luego, otros nuevos entornos sociales, y hemos hablado, por ejemplo, de temas como el ciberacoso, temas como, incluso platicamos, hay un montón de temas que estamos considerando como nuevos entornos, en donde la tecnología cambia las relaciones, y no los hemos alcanzado a ver, acabo de ver un tema sobre el texteo, mientras maneja la gente o camina, y que se vuelve un tema, este, muy, muy delicado, muy peligroso, entonces, hay un montón de temas que tienen que ser, en materia de política educativa, y que, este, van a estar en el simposio. Híjole, Luis, has tocado, por encimita, cada uno de los, de los temas que se van a tratar, por eso es un simposio, cada uno de esos temas, nos va a dar, pero para trabajar todo el año, y más años, yo, por ejemplo, porque traigo ahorita a la mente el tema de la conectividad, puedo decirte algo, Brasil, a través de, de, de la Cepal, o con ayuda de la Cepal, y de la Unión Europea, van a tener un cable, para conectar Europa con Sudamérica, porque sus conexiones, de internet, los hacen a través de Estados Unidos, y le sale mucho más caro, hacer esa triangulación, y, hay cuando vemos, conocemos un país, un caso específico, donde, el gobierno está planteando una política clara, respecto de la conectividad, qué se está haciendo en México, no quiere decir que no se esté haciendo, en todo caso, vamos a preguntar, qué se está haciendo, y ahí este, SOMESE, con esa autoridad, podría decir, bueno, qué se está haciendo, de uno de los solos temas, de los que ha platicado aquí Luis. Luis. Y yo creo que, vamos a traer a las personas, que son referentes, en los diferentes temas, no tenemos, no queremos decir, porque, este, todavía no los tenemos confirmados, pero, pero, les podemos asegurar, que van a llegar, las personas, que están dirigiendo estas cosas, queremos traer, invitar gente de gobierno, para que gobierno, dé su postura, no queremos convertirnos, en una organización, solamente contestataria, nosotros, claro que tenemos, una voz, pero también nosotros, queremos que, que en este país, de manera adulta, tenemos que generar, canales de comunicación, en donde, se nos escuche, pero se nos escuche, de manera seria también, si, o sea, realmente, no nos oigan, pero queremos generar, esa masa crítica, ese peso específico, de la sociedad, en donde, lo que diga SOMESE, es el faro, es lo que mucha gente, va a decir, mira, SOMESE está diciendo, esto, escuchemos. Y es muy interesante, porque, en esta relación, de los nuevos sectores, como tú lo mencionaste, al principio, de esta plática, es el tercer sector, la sociedad civil, que dice, de manera autorizada, porque es ciudadana, y porque tiene, una base académica, una base social, yo opino, y opino esto, y lo opina, de manera responsable, déjame hacer, un pequeño paréntesis, yo estoy muy metidazo, pero, las escuelas, nos están viendo, y lo menos, que debemos hacer, es saludarlos, y decirles, hola, ¿cómo están? Están aquí conectadas, la técnica, 104, 17, 35, 7, 98, 78, 120, 10, 21, 32, 43, 54, 65, 76, 56, 97, y seguramente, cualquiera otra, que está conectada, y que no se ha registrado, porque me consta, luego nos están viendo, y no firman su asistencia, no se vale, pongan su nombre, para que podamos decirles, cuando menos, hola, ¿cómo están? La técnica 98, dice, usemos la convergencia de medios, potenciemos los espacios, áulicos, físicos, y virtuales, de eso se trata, potenciar el espacio virtual, en este simposio, y de qué manera, nos podemos unir, a este programa, como profesores, es importante, estar innovando, en tecnologías, eso lo opina, la técnica, número 96, Luis, ya te iba a decir, Carlos, Luis, bienvenidos, yo creo que el lugar, es que tenemos que hacer ronchita, entre todos, entonces, por eso es que estamos acá, para invitar a los docentes, a los maestros, a que se acerquen, a que discutan, y yo creo lo más importante, a que produzcan, porque el que seas docente, no te hace investigador, pero no quiere decir, que no tengas una opinión, entonces necesitamos los maestros, activos, generando productos, enviándonoslos, y participando en estas mesas, para estar al día. Fíjate que aquí hay una convergencia, bien interesante, de lo que acabas de decir, la Universidad Pedagógica Nacional, tiene ya, cuando menos, 10, 15 años, que está proponiendo, que los docentes, generen, que redacten, sus propias experiencias, sus experiencias, en el aula, sus experiencias, como profesores, y yo creo que este es un tema más, en el que los maestros, pueden decir, cómo les ha ido, desde por ejemplo, lo que decía, es el maestro que está vuelto loco, porque la mitad de sus alumnos, tienen internet, y la otra mitad, no lo tienen, es un asunto técnico, que podría ser, sencillo de resolver, pero, implica, en los hechos, que el maestro, tiene que replantearse, incluso los esquemas, de lo que es la tecnología, lo que es la conectividad, y al fin de cuentas, me regreso al lápiz, el pizarrón, o doy el brinco, cómo los maestros, pasan ese nivel, ¿no? Claro, y cómo las políticas públicas, se diseñan, de manera de que, los criterios, que prevalezcan, para la dotación, de infraestructura, etcétera, pasen por criterios, técnico, pedagógicos, o sea, porque de lo que se trata, es el modelo de uso, cómo el maestro, va a usar en el salón, y hay un montón, de cosas, rodeando, pero esos son los criterios, que a los tomadores, de decisiones, deben guiarlos, que no sean criterios, financieros, políticos, por ejemplo, o sea, deben ser técnico, pedagógicos, debemos de, posicionar, la infraestructura, tecnológica, en la educación, de tecnologías, en la información, en la comunicación, con un espíritu, de Estado, o sea, el gobierno, de la República, todos sabemos que, responde al color de un partido, porque así es como está, promovida la democracia en México, sin embargo, que recuerden que, lo que diseñan, es algo que debe trascender, su periodo de gobierno, ¿sí? Necesita una visión de Estado, visión, y cuando hablo de visión de Estado, hay un cambio importante, cuando hablo de visión de Estado, resulta que Estado somos todos, todo lo que está en el territorio mexicano, es Estado, por lo tanto, entonces somos parte, de esa decisión, cuando sea una decisión de gobierno, pues es simplemente del que ganó la elección, y entonces lo que queremos empujar, es que hay una visión de Estado, y esto implica, políticas de largo plazo, y yo creo que, en esta parte, los maestros, son, este, los que les tocan, los cambios, continuos, y los que tienen una mejor opinión, de hacia dónde deberíamos, de estar caminando, o es una voz, que se tiene que escuchar, sí, ahí está la cualidad del faro, la cualidad del faro, oye, fíjate que, ahorita en esta pequeña charla, se han tocado, bien que mal, los temas justo, que va a tratar el simposio, el vigésimo noveno simposio internacional, que este año, será anual, de manera virtual, bueno, ya platicamos, va a haber un foro, físico, un foro, donde vamos a presentarnos, un lugar por determinar, aquí en el Distrito Federal, y luego nos vamos a los foros virtuales, que va a durar un año, los productos de este foro, serán publicados, en la misma revista de SOMESE, o en una producción aparte, muy bien, y lo importante de todo esto, es que los que estemos allí, seremos coautores, de esta obra, pero el mecanismo, más o menos, ya lo platicamos, cómo se llega, cuánto cuesta, cuál es el mecanismo, platicanos. El costo va a tener, del foro, decimos el capítulo estatal de Sinaloa, porque eso, solo es en Sinaloa, lo correspondiente, para el foro, va a tener un costo, de 500 pesos, para los miembros de SOMESE, y 1000 pesos, para no miembros, obviamente, en realidad, los 1000 pesos, lo que significa, es que, les vamos a pagar 500 pesos, más su membresía, y ya van a ser miembros de SOMESE, eso es para el foro, y para el simposio virtual, va a ser la misma mecánica, para el simposio completo de un año, va a tener un costo, para miembros de SOMESE, de 500 pesos, y para socios, de 1000 pesos, ese es el costo total, nada más con una nota al margen, que todavía nuestro consejo, no nos lo autoriza, entonces, yo estoy hablando de más, pero yo espero que, en ese, este, en ese, monto, va a quedar la, el simposio, aquí lo, lo que queremos, bueno, es que, financieramente, sea viable, seamos autosustentables, SOMESE, y para ser autosustentables, necesitamos poner este costo, pero es un costo, que, definitivamente, es solamente, para que podamos administrar, el evento, y este, y que sea, y que, y que sea como queremos que salga. Esto, esto, a lo mejor sea conveniente, mencionarlo, SOMESE no recibe, presupuesto, es una, organización de personas, que trabajan, porque tienen voluntad, de hacer las cosas, bien, y hacerlas para este país, es una voluntad de servicio, pero las cosas, cuestan, cuesta el local, cuesta el papel, cuesta la internet, no es un negocio, creo que a veces, hasta trabajamos, con números rojos, la mayoría de las veces, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, como comentario al margen, es importante mencionarlo, porque, uno piensa, bueno, y si yo voy a pagar, ¿y qué beneficios voy a obtener? ¿Qué beneficios puedo obtener, de encontrarme, con SOMESE, en un simposio, aparte del conocimiento, la participación, el reconocimiento, que vamos a obtener, por ser coautores, de una publicación, que puede darle, a la sociedad, en su conjunto, opinión, sobre cómo caminar, en este país, en términos de educación, y de las tecnologías, ¿qué nos ofrece SOMESE, aparte de todo esto? Bueno, recuerden que, cuando se es miembro, tienen, la revista, educación y tecnología, es una revista gratuita, también, como tú lo dices, de algún lugar, tiene que vivir esta revista, entonces, surge de las, de las cuotas, de los miembros, pero también, le da la oportunidad, a los miembros, interesados, en desarrollar, contenidos, que puedan eventualmente, ser considerados, para publicación, en la revista, entonces, si quieren estar, en el centro, de la discusión, de lo que, está sucediendo, en el país, SOMESE, es el lugar indicado, y, el costo, el costo realmente, es un costo menor, o sea, realmente, un evento, de este tipo, normalmente, es más caro, entonces, este, estamos, creemos, creemos que estamos bien, y que sepan, que somos una organización, sin fines de lucro, que lo que nos mueve, eso, es, este, empujar, la tecnología, y la educación, y este, y obviamente, pero, que tiene costos, no vivimos, no vivimos del presupuesto, y, y el aire, no da como para la proteína, este, yo quisiera mencionar, una cosa importante, ya en el ámbito académico, las personas, que publican, adquieren, cierto prestigio, y en algún momento, les puede abrir las puertas, las personas, que nos involucremos, con SOMESE, y empecemos a publicar, tendremos la posibilidad, de tener, puertas abiertas, en otros lugares, es decir, los beneficios, se incrementan, cuando uno participa, de lo que SOMESE, está haciendo, y una cosa más importante, este simposio, nos va a otorgar, constancia de participación, en el foro, en el foro físico, y también, en los, en el simposio virtual, así es, ¿no? así es, ¿cómo va a ser esta mecánica? porque, a mí me consta, hay gente que se conecta, pone la, la transmisión, y se va, ya posee mi asistencia, pero, se va, ¿cómo sé que alguien está allí? es importante saberlo, porque va a haber un foro, ¿cómo vamos a participar? ¿cómo vamos a hacer que esto sea, sustancioso? bueno, pero además, yo creo que partamos de la base, que, para que el país cambie, debemos cambiar nosotros primero, vamos por ahí, entonces, yo quiero pensar, que quien entra a un simposio virtual, pues no pone la máquina, y se va, a comer una torta, ¿no? sino que realmente, se involucra, en el proceso, porque, esta es una construcción colectiva, entonces, lo que los invitamos, es que ayuden a crear, esta construcción colectiva, y que, este, pero lo que sí tenemos asegurado, es que mientras haya una asistencia, comprobada, van a tener, un, 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 un diploma de participación, y, eventualmente, ya, este, publicaremos la mecánica, de cómo sería, una certificación, una, una aprobación, de haber cumplido, más allá de la meta mínima, de, de, de los productos, del, del simposio. Muy bien, pues, la información está allí, SOMESE, va a tener este año, un simposio, su simposio internacional, el vigésimo noveno simposio internacional, de SOMESE, va a tener, esta modalidad, manera presencial, un solo día, y, manera virtual, durante todo el año, en el cual, se van a tratar, temas, de las seis mesas, que se plantean, en el simposio presencial, y, durante nuestra participación, hemos de obtener, un diploma, y, nuestras colaboraciones, serán, parte, de la publicación, que de este simposio, resulte. Sí, y de aquellas ponencias, que ya han estado enviando, a SOMESE, obviamente, están, siendo revisadas, para incorporarlas, dentro, de este simposio, en alguna de las partes, de este simposio. Muy bien, pues, el tiempo, nos ha dado, la razón, las cosas, están cambiando, SOMESE, está, también, modificando, su forma, de hacer, los simposios, ahora, tiene una modalidad, que pretende ser interactiva, a largo, a largo, a larga distancia, y con otras características. Antes, antes de cerrar, esta plática, me gustaría, por favor, que no dejáramos, pasar la oportunidad, de hablar, de hablar sobre, la revista, la revista, es algo que, está ahora, desarrollándose, que van por el número 2, y que, vamos a ver, que tiene, todavía, más posibilidades, de seguir creciendo, pláticanos un poquito, antes de terminar, con esta plática. Bueno, la revista, ya salió el número 0, y el 1, entonces, el 2, en realidad, es el número 3, pero, lo que sí, lo que sí hemos visto, es que ha sido un producto, muy consolidado, de esta nueva mesa directiva, la revista, está, desarrollando, un montón de conceptos, sobre, el uso de la tecnología, en la educación, ustedes pueden encontrar, la liga, gratuitamente, a la revista, en la página de SOMESE, ahí pueden, dirigirse, a la, a la, revista, y estamos viendo, de hecho, que, que aparezca en Académica, y en otros lados, este, la, la revista, esta revista, está llamada, a ser un referente, en el país, porque no hay muchas revistas, al respecto, lo que necesita, es tiempo, para que le den, estas certificaciones, que la vuelven, una revista, del sistema de Conacyt, etcétera, pero, para allá vamos, o sea, la verdad es que, es un producto, no platicamos de algo, que va a ser, es algo que está sucediendo, de hecho, el número 2, va a salir, principios de octubre, principios de octubre, va a salir el número 2, justo previo, al, al simposio internacional, entonces, muchos temas, que, que creemos, que van a estar, en el simposio internacional, van a estar tocados, en la revista, como, como un primer acercamiento, entonces, la invitación, es que todos, este, se acerquen, se asomen, a la revista, se asomen, asomese, versión revista, y este, y también es un espacio, para aquellos, que piensen, que tienen ideas, que, por ahí el maestro, que hablaba de la convergencia, de tecnologías, etcétera, para que empiecen a desarrollar, porque, lo que necesitamos, en un entorno, es que, es increíble, cómo caemos en contradicciones, en un entorno de sociedad, de la información, y el conocimiento, pues, no podía estar, SOMESE, sin una revista, sin producir, SOMESE, con el propio conocimiento, y, en un entorno de sociedad, de la innovación, todavía más, o sea, tenemos que innovar, cuáles son los nuevos contextos, México es un país, que tiene una geografía, muy complicada, entonces, este, el incorporar, las tecnologías, es un reto, el incorporar, a las diferentes culturas, que hay en el país, entonces, necesitan, las voces, de los que, los que la producimos, no podemos estar, simplemente, como, en una actitud contemplativa, y esperando a ver, qué es lo que nos llega, de quién sabe dónde, tenemos que producir, incorporarnos a la discusión, global, ahí está la revista, Educación y Tecnología, y por ahí está el torneo de matemáticas, para los, los chavos de secundaria, que nos están, escuchando, también véanlo en la revista, porque ese es, un proyecto que está, que creemos, que va a ser, un referente también, con el proyecto Galileo, que hacemos con Fundación Galileo, exactamente. pues bueno, allí está la información, Luis, por favor, dinos otra vez, la página de SOMESE, www.somes.org.mx, y ahí está la información, la revista, el torneo de matemáticas, lo que viene sobre, el vigésimo noveno, simposio internacional, que es la preparación, de el simposio número 30, donde ya nos adelantaba, Luis, van a tirar, la casa por la ventana, que no es muy grande la casa, no, bueno, pues con esto, nos estamos despidiendo, estuvo con nosotros, Luis Lash, el presidente, de la sociedad mexicana, de computación, en la educación, yo soy César, el sensei medrano, y estuviste aquí, en ASÓMESE, ASÓMESE, nos vemos, gracias Gilberto, muchas gracias, aquí Alberto, no quieres ver F1, F2, solamente F2, 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 ¡México, México! ¡México, México!